Para que la población de Nuevo León emita su nuevo voto sobre la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se instalaron 43 mesas en distintos puntos del estado. El secretario general de gobierno, Manuel González Flores, acudió a la mesa receptora en la explanada de la torre administrativa. Ahí destacó la importancia de esta consulta. Este jueves se instalaron 43 mesas de votación en la zona metropolitana de Monterrey en el marco de la consulta que realiza el gobierno federal sobre el proyecto del Aeropuerto Internacional de México para que la población interesada atienda la convocatoria y pueda emitir su opinión al respecto. Las mesas operarán hasta el domingo 28 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El secretario general de gobierno, Manuel González Flores, acudió a la mesa receptora en la explanada de la torre administrativa, donde destacó la importancia de esta consulta. Bueno, porque me parece un excelente ejercicio la convocatoria que el presidente electo hace, sobre la opinión que la ciudadanía debe de dar respecto a esta condición tan importante en las comunicaciones del país. Creo que es un ejercicio democrático que todos debemos de seguir y de apoyar, más allá de la opinión que cada uno de nosotros tengamos. Manuel González Flores agregó que el hecho de tener esta iniciación democrática habla bien del nuevo gobierno federal y del presidente electo. El hecho de tener esta apertura democrática pues habla bien del nuevo gobierno, del presidente electo y de todos nosotros los mexicanos que debemos no quedarnos al lado, debemos de acudir a votar y opinar, porque aperturas así es difícil tenerlas. Y eso es lo que hay que felicitar de todo esto. El funcionario estatal también dijo que con la apertura que hoy existe en Nuevo León, la ciudadanía puede participar en una disyuntiva en la que el gobierno plantee la necesidad de consultar a la sociedad. Para Informativo Nuevo León, Porfirio Medellín.